Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Rats Simulator Ya hicimos una breve serie, han metido actualizaciones, cosillas nuevas Y lo que han hecho es resetear todo el juego, ¿vale? Para poder jugar a esta nueva actualización tenemos que empezar una partida nueva, obligatoria Así que, vamos a ello Si no recuerdo mal han tenido que meter el tema de cerdos, más comida, tipo carnicería Alguna cosilla extra que no voy a contar para que sea un poco sorpresa Y a su vez, pues, bueno, habrán cambiado, como veis, el interfaz WSD, pum pum, correr, agacharse, tal Y poquito a poco van mejorando el pueblo y todo, por lo que veo Para cambiar el nombre del rancho ¡Uh! ¡Ranchechito! El nombre del rancho, ponle el nombre del rancho con el teclado Vale, le ponemos el... Ah, vale, y se pone directamente ¡Uh! ¡Uh! Vamos a ponerle ranchito Ranchito No sé, soy muy malo para ponerle el nombre a las cosas Eh... ranchito... Mullidito Ranchito... Bueno El rancho de Mike No nos complicamos No me... No me cabe Bueno, pues El ranchito Ahí lo tenemos ¿Alatorios? Rancho no sé qué Rancho no sé cuánto Rancho no sé cuánto Eh... Horse... Rancho 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 No, 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 no El ranchito Decidido El ranchito Aceptar Ahí lo tenemos El ranchito, colega Bueno, pues como veis está cambiando la cosa Y van metiendo cambios y demás Así que guay Pues vamos a empezar con el tuito ¡Uh! Ya ha cambiado todo eso también, ¿no? Vale, vale, vale Abrimos puerta Pillamos cosillas Vale, pulsamos por aquí Si estás leyendo esta carta Has accedido a cumplir mi última voluntad Le has vendido a nuestro rancho... Eh... vale Eh... Has venido a nuestro rancho familiar Está muy dejado Porque no tuve el tiempo ni la oportunidad Bla, 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 bla Ok Vale Eh... Abre el registro con la J Vale, ha mejorado esto muchísimo, eh Examinar la casa Vale, perfecto Ok Vale, ha mejorado esto un huevo, ¿vale? Para continuar Vamos a la casa Sí, 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 sí Esto ha cambiado Vegetación, árboles, todo Ya tiene... Ya tiene otra pintita esto, eh Ya es otra cosilla Recordad que se puede también jugar en multijugador O sea que podéis jugar con vuestros amigos Quieto Abre la puerta ahí Perfecto Vale Ah, esto tenemos que tirarlo todo Abre la puerta A ver No te ataques con la lámpara Vale, vente aquí Vente por acá Busca la otra puerta Aquí Llegamos a esta zona Y ponemos musiquita de la radio Y la apagamos ¿Por qué? Pues acaso tiene copyright Nunca se sabe Vale Eh... Encuentra la tienda de campaña Esa estaba afuera, ¿no? Sí Sí, 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 sí Vale, salimos por esta puerta O por esta No va a dar lo mismo Y por esta Pues por esta Vale, vamos a la tienda de campaña Que es la que básicamente más vamos a utilizar Ahí estamos Tiendita de campaña Rico picolino Púlsale para dormir Púlsale para guardar En la tienda de campaña Ya hay otra tienda de campaña Ahora que hacemos Vamos a guardar partida Por si acaso Efectivamente Venga, muy bien Quita obstáculos Se encuentra el cofre del piso de arriba Vamos a por el cofre del tesoro El cofre secreto A ver Bueno, recordamos que teníamos pollos Cerdos Vacas Podíamos comprar distintos coches Teníamos un revólver que nos daban para cazar osos Mataremos muchos osos Venderemos mucha carne Iremos a tope con todo Pero antes tengo que encontrar El cómo se sube por aquí Vale Un cofre secreto Venga, vamos Vamos A por el cofresito Vale Eh... Dice Para destruir objetos Seleccione el modo de embolición En el menú Mantén Aquí, aquí, aquí Demoler Perfecto Fuera Fuera Vale, vamos a por el A por el cofresito Espera, vamos Uy Quieto, quieto A ver Con calma Mano Vale Abrimos cofresito Ahí estamos El revólver La munición Algo de dinero Y una nota que nos dice Llévate ese revólver Porque en el bus Que hay muchos animales salvajes Que pueden causarte problemas Te he dejado algo De dinero y munición Una cosa más Necesitarás un vehículo En el garaje Vale, pues el vehiculito Y esas cosas, vale Ok Vale, ruedas, asientos Despejar para golpe Tírate para abajo Que bajamos más rápido Increíble Caída suave Ligera Tranquila Suavecita Estoy flipando Cómo hemos bajado Una cosa increíble Vale El coche Queremos un coche Coche, coche Vamos a coger el asiento Que lo vamos a necesitar Vale Llevamos el asiento Del coche Pi, pi, pi Mira cómo volamos Con el asiento en la mano Ha mejorado mucho Las físicas en este aspecto Vale, abre la puerta Y el coche Venga Ahí Ya tenemos un asiento Abre aquí también Y vamos a tope con todo ¿Puedo llevar más de una cosa? Me parecía que no, ¿verdad? Pero bueno Vamos a ir poniéndole cosas Venga Esto por aquí Cogemos esta Rápido, raudos y veloces Mejores que los de la Fórmula 1 Vamos, 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 vamos a coger estas lejanas ¿Qué tengo aquí? El frontal Pues el frontal Lo que viene es el parachoques Yeah Ahí lo Para ponerlo Uh, vale O sea que no estaba poniendo nada, ¿no? Increíble Lo he estado tirando aquí todo junto Pero no he estado poniendo nada Vale, ahora sí, ahora sí Como instalamos cosas, ¿eh? Chup, 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 chup Como suena Increíble ¿Y eso qué será? Pues ya lo descubriremos Venga Eso déjamelo aquí Coge esto también El asiento Ahí lo tenemos Vale Ya tenemos dos aquí cerca Nos falta otro más ahí dentro Vale Esto aquí El depósito Y nos falta solo una cosilla, ¿no? Sí, 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 sí Esta rueda Uop Y la tenemos Va mucho más fluido, me gusta Los movimientos y todo Está guay, está guay Vale, mission completada Primeros pasos, ok Eh, lata colocada Eh, coge el objeto Mantén el valor ¿Pero qué quieres? ¿Que llene gasolina o? Colocación Vale, ok Ok Te colocamos Vale, listo Más Gasolinera Alcanzada Vale, hay que ir a por la gasolinera Esto como era Voy a arrancar Vale, y el AM el mapa, ¿no? Ojo, que el mapa ha cambiado, loco Vale, la gasolinera está al fondo A la izquierda Vale, el mapa también ha cambiado Eh, vale, hay que salir del rancho Por aquí Y el al fondo A la izquierda De hecho, nos pone el puntito azul Vale, ha cambiado todo Le han cambiado todo La verdad que bastante Así que ya veremos a ver Si podemos matar a los osos como los matamos O no, eh Por cierto, estoy yendo por donde me da la gana, ¿no? El coche sigue siendo imanejable Es una cosa espectacular Tira por ahí Cuidado ahí Aquí tenemos gasolina Nos pone la velocidad que vamos De hecho, lo estoy tapando yo Pero bueno Son cosas que pasan Luego ya me pondré la cámara al otro lado De hecho, espera Darme un momentito A ver, que tenemos un Recarga ¿En serio? ¿Que no lo he matado porque no me ha recargado esto? ¿Que es carne fresca, tú? Eh, ¿cómo qué? Ah, vale Así sí O sea, aquí no perdemos el tiempo Aquí ya vamos Como tenemos que ir Recarga Es que lo tenía al lado O sea, es que le podía haber dado un ¿Quieres? ¿Quieres? Ponte la mano ¿Ya me dejas conducir? Vale, sí Con un arma al volante Nos deja conducir, ¿vale? Venga, vamos Tenemos la gasolinera justo para llegar, eh También te lo decimos Pero bueno Vamos a ir a la tienda ¡Yeeh! Vale Y despellejamos, ¿no? ¡Ale! ¿Y cómo era esto? Así A colocar carne Escucha Ya tenemos el primer dinerete ¿Cómo no? ¿Cómo no? Increíble Y seguimos Aquí no desperdiciamos nada Ya sabemos jugar Esto es lo que hay Como salga otro ciervo de estos Otro alce Le untamos en atún Bueno, a ver Importante Gasolinera Uy, tenemos un coche ahí Vale A ver Un momento ¿Esto no lo da otra vez? Sí ¡Esto no lo da otra vez! No pasa nada Salta para atrás ¡Ay! Crack Vale, esto se enganchaba aquí Se enganchaba directamente al bidón A ver Ahí Perfecto Y ahora le damos Eh, para empezar a repostar Y esto chupa aquí Dinerete Que no veas, ¿eh? ¿Se está haciendo de noche? Son las doce, ¿no? Pero no desde el día Habrá una nube A saber Bueno Que, eh, ya está Vale Eh, pero quiero 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 llenar el depósito Claro, también Si estamos aquí Estamos aquí para todo Venga Misión completada Ok Y esto nos lo llevamos Como si no hubiese un mañana Ahí Bien colocadito todo Que sabéis que aquí el espacio Es muy importante Cógela Cúlgala ¡Ay! Vale, lo tenemos Misión completa Habla con la gente De la inmobiliaria ¿La inmobiliaria dónde está ahora? Eh Tienda de herramientas Concesionario Vale La principal Según salgamos ahora A mano derecha Todo recto ¡Arranca que nos vamos! Se supone que es por aquí, ¿no? Vamos a echar un vistazo rápido Sí Seguimos por aquí ¡Uf! Esto gira, chaval ¡Qué! ¡Uf! ¡Cómo da gustito Cómo gira esto! Todo de frente Vale Por aquí La bifurcación Seguimos por la derecha Y ahí está el este No se para qué miro tanto el mapa Si está aquí Bueno, bueno, bueno Que me voy derrapando Como un loco A ver Gira a la izquierda ¡Fera! Increíble Espectacular Open Ya entro yo Menú Bugatti, eh ¡Hola! Agente Inmobiliario Sí, soy yo No, soy yo Yo soy yo Sí, soy yo Vale, en este caso Debo darte el manual de construcción Este libro te ayuda a construir tu rancho Tengo en cuenta Bla, 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 bla Vale, puedes quedarte Buena suerte Ok, esto lo han mejorado también Tenemos un... Tenemos un... Tenemos un... Tenemos un... A ver, construir Ojo Ojo que esto ha mejorado también bastante A ver Está lloviendo Cimientos de madera Triángulo, tal Los recursos que necesitamos El tema de la casa Granja retro Bueno, bueno Prefabricada Todo Espectacular Esto, eh Menudo cambio que ha dado esto Sección, tal, tal, tal Y el mes que viene Creo que meten los caballos Así que si no hacen un reinicio global Puede estar bastante worth it Le daremos caña Los gallineros El gallinero premio Es el que acabaremos haciendo Y luego por aquí Las vallas La mesa El pozo Vale, 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 vale Eh, concesionario Recompensa Dos cincuenta Ok Eh, guárdame esto Saca la manita Ahí Saca la manita Habla con el vendedor de coches Vale Pues casi me voy Casi me voy ¿Qué me vas a dar? ¿Otro vehículo? No Al principio te daba otro vehículo Vale Hola, aquí puedes comprar tu vehículo Los clientes Instalamos radios en su vehículo Por diez dólares Solo tienes que En el garaje Vale Eh, perfecto ¿Cómo puedo comprar un vehículo? ¿Qué diferencia entre vehículos? Adiós Ya conocemos las diferencias entre vehículos Llevar animales No llevar animales Y cosas de esas Sin problemas Ok Radio instalada Tenemos que volver a casa, ¿vale? Para volver a casa Es justo por la izquierda Ah, que tengo que comprar Para instalar la radio, ¿no? Muy bien No me quedan más narices Es obligatorio Ah, no Que tengo que ir al taller de aquí al lado Que me pongan la radio Calla tú ¡Calla tú! Dice Compra radio En el ultratapa Vale Venga Arranca Giramos por aquí Por aquí ¡Eh! ¿Qué te pasas, crack? ¿Qué te pasas? Ojo, cómo ha cambiado el taller, ¿eh? Bueno, a ver El coche Chillón Dirá chillón, ¿por qué? Chillón, pues para que lo veamos En todos los sitios del mundo mundial Escucha Ahí Así no se nos pierde Saturación, brillo, tal Vale, perfecto Extras Nada Radio Eh, le metemos radio Vamos a meterle radio Pero realmente no lo queremos para nada, ¿eh? Ok, salí Perfecto El coche machillo en el mundo mundial Y ya está Tienda de herramientas alcanzada La tienda de herramientas está justo detrás mía Pero tal cual, detrás Vale, el burger lo tenemos ahí Por si queremos comprarnos una hamburguesilla Que de hecho seguramente tendremos que venir a vender carne ahí Pero bueno Tendremos granja de carne nosotros No nos hace falta cazar tanto Ya iríamos viendo cómo funciona todo eso Ay, aparcamos aquí Que siempre viene muy bien Eh Quiero mi serra Uy, pero ¿qué es todo esto? Los tractorcillos y todo aquí ahora Vale, vale Me mola, me mola Me mola ¿Qué tenemos aquí? Tablones de madera Varilla corrugada Placa de metal Bolsa de cementos Sierra de... Uy, esto ha cambiado muchísimo, ¿eh? Empujador eléctrico Pero bueno Vale, esto es todo lo que hay así en plan genérico, ¿no? Vale, el colchón inflable Los cubos de acero Y más cosillas, ¿no? Bien Animales nada Agua y comida nada Herramientas Perfecto ¿Qué tengo que hacer aquí? Todas las tiendas tienen terminales Perfecto Hacha Palanqueta Y sierra de mesa barata A ver Palanqueta Hacha Sierra de mesa Barata Tenemos la de lujo también Bueno, 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 bueno Escucha ¿Qué vamos a hacer aquí de todo? Vale, vamos al carrito Finalizamos compra A ver Saldo doméstico 624 245 Tenemos Perfecto Ok Coloca la sierra en la mesa En el vehículo ¿Dónde están las cosas? Aquí Vale Eh... Bien Correcto Si nos metemos con el vehículo En la zona de carga y descarga Va a ser mucho más fácil, ¿no? Vale, la pregunta es La entrada está por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale, vale Me gusta Ya le han dado un uso por fin a este edificio Y está bastante worth it Perfecto Vale Eh... Cogemos Cogemos Pues no sé si me va a entrar, ¿eh? Va a ver que... Que maniobrar aquí cosas, ¿eh? A ver Vale Eso ahí Yo creo que con eso ya estaría Pero bueno Vamos a organizar esto aquí Bien Y esto Ahí Perfecto Ahora sí Vale Habla con la vendedora La vendedora de quién Bueno, ahora vamos a ver qué vendedora La vendedora es de la de los animales Me imagino Que es la única que nos falta por visitar así ahora mismo Que yo recuerde Vale Pues por allá Seguimos por allí Cogemos por este camino Uepa Que vuelvo Digo que vuelco Que vuelvo, digo Y la dije Vale Eh... Camino de la izquierda Muy bien Vale No sé si es el camino más largo o el camino más corto Uy, qué chaval que no la metemos Es que esto haces un clic Y no veas Y luego R para activar y desactivar Cambiar Para el freno Para enganchar el control Si me bajo R Ok El coche volando Ahí estamos Venga, lo tenemos Un pequeño lapsus Vale Conduciremos con más cuidado Y epa Vale La cámara Y lo que gira esto Es que es una brutalidad Lo que gira esto Bueno Vamos a ver Que esto es más para allá Ahí estamos Ponemos la cámara un poquito más centradita Vale Ya estamos llegando Ya estamos llegando Va bien la cosa Va bien la cosa Ya derrape Uy, madre mía Increíble Vale Lo tenemos Vale Esto, o sea Que podemos llevar un revolte o algo Porque pone ahí a enganchar Vale ¿Qué tenemos que hacer? Hablo con la vendedora Ok Hola, muy buenas Tú me vendes cosillas Perfecto Vale Cesta de huevos Y dos gallinas Ok Eh Gallina Gallina Cesta de huevos Vale ¿Y aquí qué tenemos? O sea Animales Que es el cerdo Y de momento Ya os digo Los caballos son las siguientes pasiones Vale Que serán para el mes que viene Agua y comida Creo que ya teníamos Pero bueno Y luego ahí es que hay un montón de herramientas Mojo azul Mojo tal Ah, porque podíamos hacer quesos y cosas de esas ahora, ¿no? Picadora eléctrica para carne y todo Bueno, 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 bueno Menudo matadero vamos a hacer, niño Vale Eh No he comprado Lo he metido en el carrito Pero no he comprado Ciento diez Vale Ok Cesta de huevos Gallinas Un momentito Salta Salta Lo hemos pasado por aquí ¿Por aquí sí? No Vaya, hombre Esto también lo han cambiado No era así antes Pero bueno Vamos a ver Eh No puedo ponerlo encima, ¿verdad? Oh, que sí que puedo Veremos lo que dura ahí Veremos lo que dura Veremos lo que dura Rancho alcanzado Todavía no hemos Uy Vale, una ahí Llevo esto peta Ojo, espérate, claro Llevo esto petaísimo Pero Pero en un momento dado Puedo vender, ¿no? Vale Si yo cojo esto Ahora creo que Coger Vale Y coger Vale Quiero 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 cogerlo ¿Por qué no me lo coges? ¿Se me ha bugueado o qué? ¿No me lo coge? Qué fuerte Bueno, ahora Ahora lo desbugueamos Para vender Ah, entiendo que la zona de venta Ahora es esta Ah, qué bueno Qué bueno Vale, la zona de venta Es mucho más fácil Mucho más amplia A ver si moviendo El este se ha bugueado A ver Que cojas el trozo de carne Pero bueno Pero bueno El trozo de carne No voy a poder cogerlo en serio No puedo coger A ver No puedo cogerlo por la gallina O cómo va esto Efectivamente Vale Ok Ahí Pues acaso Dejamos bien Coge la cesta Déjala aquí Bueno, bueno, bueno Vale Ahora mucho más rápido El vender O sea, esto va a ser espectacular Hacemos así ¿Y qué decimos? Quiero vender Tres trozos de carne Venga Lo vendemos todo Fuera por ahí Vale Y tendremos que ir al burger Porque seguramente en el burger También podamos venderle carne Y cosas así Pero bueno Ya lo veremos De momento arrancamos Nos volvemos ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien Vamos bien Y vámonos para casa ¿Qué haces? ¿Qué vas, loco? Voy loquísimo Vamos Venga ¿Quién dijo que no? ¡Vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos! Esto es un todo terreno En toda regla Increíble Ya estamos en casa ¡Ihhh! ¡Ah! Vale Saca la gallina Que saque la gallina Espérate A ver Porque no ha arreglado Ni la casa todavía ¿Sabes? Saca la gallina Pero que la saque ¿Dónde? Si es que no tengo espacio Para meter la gallina En ningún lado ¿Me pone el punto azul En algún lado? A ver Saco la gallina Busca el sacado De grano Echa comida En el punto Vale Está lloviendo Suena un poco raro La lluvia ¿Puedo dejar la gallina aquí? En la torre de radio Esta No, no Vale Y puedo dejar La gallina aquí dentro Que será lo Más cerca Que esté De estar En condiciones Aquí sí, ¿no? Vale, vale, vale Ojo Que tormento ¿No? Bueno Yo les he puesto aquí Medio a cubierto Ya veremos A ver Aquí se quedan las gallinas Voy a por agua Y por comida Tenemos que hacer un gallinero ¿No? ¡Oh! Pero se está a tomar Viento Tengo un gallinero aquí A todo esto ¿Hecho ya o no? ¿Un corralito? No, no ¿Esto no es un corralito? No, 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 no Vale Jola que está ¡Hola! Que tormentón loco Increíble Vale Vale, trinco esto Va ¡Uy, lola! Que está cayendo, niño Es que he aparcado Espera, que he aparcado lejísimos Voy a aparcar aquí más cerca Dejamos esto aquí ¿Qué me pone? Que hay aquí Si aquí no hay nada Echa comida en el punto Ah, aquí dentro Ojo Voy a por las gallinas ahora ¿Dónde deja la comida? Vale Eh Soltar Colocar objetos Rotar Mantener ¿Cómo se echaba la comida? Eh, para verter en el suelo Vale, vale Voy a por las gallinas Voy a por las gallinas Voy a por las gallinas Que las he dejado a tomar viento Me voy La meto en el coche y me voy para acá Pero que tormentón, loco Pero que esto suena ¡Madre mía! Le bajaré luego el volumen Porque, ojito A ver Crack Ven aquí Ven aquí Que te voy a llevar A tu sitio Ponla ahí Vamos a buscar la otra Recordar que puede venir lobos Y comérselas, eh Poco se habla de eso Vale, vamos a llevar A la otro lado A la otra casa Porque ya que me han puesto De ponerlas ahí Como en modo safe La que está cayendo, niño Vamos No, por ahí no vamos Quería pasar entre medias Pero no ha sido posible ¡Ole! ¡Ole! Como suena Que de ruido Que increíble ¡Derrapazo! Vale Gallina, gallina, gallina ¿Dónde se ha quedado la gallina, loco? Vale Aquí dentro sí que puedo Ok, 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 ok Una cosa más lógica Vale, 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 vale Cojo el cubo No, a ver Ahí lo dejo Perfecto Lleno de agua Y aquí cierro, ¿no? ¡Ole! Plano de gallinero pequeño creado Vale, ya tengo el plano del gallinero Voy a bajar un poco el volumen Tú, que esto Opciones de audio General Música Efecto de sonido Que me estoy volviendo loquísimo, loco Vale Plano de gallinero creado Entonces hacemos así Y decimos Tengo el pozo ¡Uuuh! Vale, o sea que Antiguamente teníamos Que si un pozo Que si un no sé qué Y... Y lo restaurabas Ahora tienes que crearlo de la nada Pero claro Tendré que limpiar todo esto, ¿no? Tendré que quitar todo esto y demás Pero bueno Plano de gallinero pequeño creado Vamos a ir aquí A la construcción Nos venimos aquí A selección de Vale, lo de gallinero Este Pequeño Ahí lo tenemos Bueno, pues Si esta es nuestra casa Y lo podemos poner donde queramos Lo vamos a poner aquí Tampoco nos vamos a complicar mucho la vida Vale Coge la lata La sierra de... La mesa de combustible Leño cogido Leño procesado Bueno, 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 bueno Que se nos va Que se nos va Que se nos va A ver, como Como vamos Vale, talones de madera Cinco Se nos está haciendo de noche Y voy a hacer una cosa Me voy a dormir Para que se haga de día Ahí estamos Que pase la noche Que pase la tormenta Nos... Que nos... Claro, que a lo mejor Son las siete de la tarde Y no te deja Había una linterna Vale, 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 vale Es que no se ve nada Vale, vamos a hacer una cosa Como ya llevamos casi media horita Yo voy a dejarlo por aquí Vamos a iluminar el coche Así, fusi a este Madre mía Que chillones Voy a dejarlo por aquí Y en el próximo día Eh... Pondremos las cosas Para fabricar ya Lo que viene Es el gallinero Y veremos a ver Como sigue esto Porque tiene pinta De que ha mejorado mucho Se ve bastante bien Sigue estando en early access Vale, aquí arriba del todo Lo veréis Pero la verdad es que No pinta nada mal Tiene muy buenas mejoras Y vamos a ir viéndolas Todas poquita a poco Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao